BEMOL Muy bien, comenzamos con este nuevo tutorial en el tono de BEMOL BEMOL mayor Marcamos el acorde de BEMOL pulsando la tecla BEMOL, RE, FA y BEMOL Muy bien Y el tema comienza Muy bien, comenzamos haciendo Vamos a arrastrar para hacer RE RE sostenido Y después pulso juntas RE y FA Pero rápido Luego DO y RE sostenido SI BEMOL y RE Y ahora tengo que estas mismas teclas repetirlas Lo repito siete veces La última es un poquito más atrasada Luego Vamos acá LA Y FA sostenido Y ahora La misma cantidad de golpes Siete golpes en LA Y RE Y pulso SI BEMOL y SOL Y esto va quedando Y ahora tengo que hacer Pulso SOL Y Y cuatro veces en SI BEMOL y SOL Dos veces en LA y FA Y luego voy a SOL y RE sostenido Me queda ahí en SOL y RE sostenido Tengo que repetirlo cinco veces Ahora LA y FA SOL y RE sostenido FA y RE Ahora SI BEMOL RE Y hago el cierre así SI BEMOL DO 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 sostenido RE RE sostenido MI FA Termino en FA Entonces va quedando BEMOL DO 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 Termino en FA Bueno, ahora LA y FA LA y FA Dos veces SOL y RE sostenido FA y RE 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 sostenido Y DO Y termino con RE y SI BEMOL Ahí estoy en el acorde de SI BEMOL Ahí estoy en el acorde de SI BEMOL Y ahí estoy en el acorde de RE Dominante de SOL menor RE mayor SE RE PERDOS RE sostenido RE sostenido RE sostenido г GU alia 嘸 Fa y si vemos Para los bajos. Posicionamos los dedos en los bajos de Si bemol mayor, Si bemol, vamos arriba, a Re mayor, bajo, a Sol menor, y ahora tengo que hacer Sol, salteo Do, voy a Fa, después de Fa salteo Si bemol y voy a Re sostenido, Sol, Fa, Re sostenido, Si bemol y arriba Fa, y ahora, acompaño, pulso dos veces en Fa, abajo, de Fa tengo Si bemol y acá tengo Re sostenido Este es Re, Do, y Si bemol, Fa dos veces Re sostenido, Re, Do, y Si bemol Y quedaría Otra vez Si bemol Re, Re, Fa menor Si bemol Fa Y termina en Si bemol Bueno, para la parte cantada lo que vamos a hacer es ir marcando los acordes correspondientes en cada parte del tema El tema comienza en Si bemol mayor Vamos a marcar acá el acorde de Si bemol mayor Haciendo Fa, Si bemol y Re La primera sola, Fa Todo el acorde, dos golpes Y después una por una Fa, Si bemol, Re Y empieza de vuelta Después vamos a ir a Re mayor Re mayor Fa, La y Re También lo mismo, la primera sola Dos golpes en todo el acorde y después una por una Después va a Sol menor Sol menor Sol menor es Sol, Si bemol y Re Lo mismo Después viene el pasaje que va a Re sostenido mayor Que es como vimos antes Sol, Si bemol y Re Si bemol y Sol dos veces La y Fa dos veces Y acá voy a Re sostenido mayor Que es Sol, Re sostenido Y le sumo esta que es Si bemol Re sostenido mayor Y este sería el acorde de Re sostenido mayor Esta va en Sol menor Después va a Si bemol Después va a Fa Fa, La y Do Y entonces quedaría Si bemol Re mayor Sol menor Sol menor Re sostenido Si bemol Fa Y ahora Y hace el corte La y Fa dos veces Sol y Re sostenido Fa y Re Y vuelve a La y Fa Y comienza el estribillo Y comienza el estribillo Lo probamos Si bemol Re mayor Sol menor Re sostenido Re sostenido Re sostenido Si bemol Si bemol Fa Si bemol Re Re Sol menor Re sostenido Si demol Fa Re Ahí cuando hace la entrada del estribillo, esta vez en Fa, hacemos La y Fa Cuatro veces en La y Fa Cuatro veces en Si bemol y Sol Y paramos en Do Y La Y empieza el estribillo Si bemol Re Sol menor Re sostenido Si bemol Re Sol menor Re sostenido Si bemol Fa Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar por el corazón que va a dar a mi bebe. En la que me va a tomar, me va a tomar, me va a tomar, me va a tomar en el corazón que va a tomar en la ruta, me va a tomar en la barca. Se bienol Se bienol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, este sería el fin de este tema ¡Suscríbete al canal!